Gracias. Bienvenidos a una transmisión para Villa de Cortés desde Culser, México. Gracias por conectarte. Vamos a dar pequeñas, vamos a decirle a las reglas del juego, en lo que esperamos a que más colegas se conecten. Primera regla, todos los comentarios los puedes hacer a partir, si estás conectado por GoToWebinar, de la sección de preguntas y respuestas. Si nos estás viendo a través de las diferentes plataformas como Facebook, en sus diferentes comunidades, todos los comentarios los estaremos leyendo a través de la sección de comentarios. Te pedimos que si estás en Facebook, no olvides darle like y comparte si crees que esta información es de mucha importancia. Vamos a empezar con esta pequeña presentación. Es un webinar o una mesa clínica pequeña de cómo hacer carillas en el sector anterior con Carisma Topaz. Doctor, ¿podríamos mandar unos saludos? Vamos a mandar saludos a la gente que nos está viendo en Facebook. Muchísimas gracias a todos los que están etiquetando. Y saludamos especialmente a Bingo Rube, que dice buenos días, a Salvador Asanza, que manda saludos, a Enimaram Dentistry, que dice buenos días, Eréndira Soto, saludos colegas, y a todos los demás que están etiquetando a sus amigos. Recuerden darle activar a las notificaciones en el depósito vía de Cortez en Facebook para que les avise cuando tengan videos en vivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo que hace posible todo esto. Gracias a todos los que están en Billa apoyándonos y a todo el equipo de soporte de Culser. Empezamos. Bueno, el objetivo de esta práctica es conocer, ver, confeccionar una carilla estratificada con técnica multicromática. Aquí hay dos cosas importantes. Hay dos formas de hacer carillas de forma directa o varias formas de hacer carillas de forma directa. Tenemos hoy en día como de moda hacerlas a través de la técnica de inyección. A mí en lo particular las dos técnicas me gustan. Sin embargo, me inclino más por las estratificadas. ¿Y por qué llamamos estratificadas? Porque como podrán ver, vamos a poder poner diferentes tonos para lograr una estética más elevada. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es carillas estratificadas multicromáticas en el sector anterior. Y para empezar, creo que siempre es bueno delegar o hacer algo más que estudiar. Y les preguntaría a auditorios, si este indio a caballo le tira esa diana y no le acerta al blanco, ¿de quién es culpa? Del caballo que se movió, del aire, de la flecha, del arco. Yo sé que eso es muy difícil. Esto quiere decir que montar a caballo sin estribos, a pelo, y en movimiento pegarle un blanco es bien difícil. ¿Qué quiero decir con esto? Que hacer una carilla perfecta es bien difícil. Hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta para lograr la perfección en estos tratamientos. Pero, sin embargo, si esa carilla no queda perfecta, la culpa no es de la resina, la culpa no es del silicón, la culpa no es de Culser, la culpa no es de Villa, la culpa es de Uno. Y como muestro un botón, aquí tenemos una carilla que lo hicimos en la técnica de estratificado y si pueden, borre el bondis y sal quedó ligeramente gris. Eso quiere decir que me pasé de translúcido. Entonces, vamos a dar las técnicas y los tips para que no te pase eso. Vamos a ver un poco de la introducción. Indicaciones, composición de la resina, porque vital para que esto sea perfecto, debes utilizar una resina de muy alta calidad. Vamos a ver la composición de la resina y algunos casos clínicos para terminar con una pequeña mesa clínica de hacerlo en este momento una estratificación. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, voy a cambiar de cámaras, porque para lograr hacer la carilla, vamos a decirlo, necesitamos partir de un modelo o de un evento, o de un... Vamos a ver cómo llega nuestro paciente al consultorio. Entonces, en teoría, mi paciente va a llegar hacia el consultorio con una fractura del diente 11, que es más del tercio medio. Y lo primero que tendremos que hacer es hacer una guía de silicón. Y entonces, lo que voy a hacer ahorita es la guía de silicón, porque tarda unos minutos en polimerizar el silicón y no quiero perder tiempo en lo que esperamos que polimerice. Lo primero que tengo que hacer es tomar silicón. Y aquí ven varios consejos. Fíjense, esto está sobrepasado. Hay unas personas que aplican silicón en contra del contenedor y lo sacan así. Eso sigue estando sobrepasado. La medida tiene que ser exacta, entonces, con una cuchara, con una espátula, mitad, corto arrastrando, mitad, corto arrastrando, de manera que queda la medida al ras. Esta es la medida indicada por el fabricante, o sea, por Culser. Tomamos el silicón, lo apachurramos en la palma de la mano y la misma cuchara es la misma medida. Y dejamos la cuchara como medida de mi cantidad de silicón. Y esta cuchara nos dice el fabricante que tengo que cruzarla dos veces con mi activador. Solo en este caso, y para este caso voy a poner cuatro, porque no es para boca y quiero que se haga más rápido. Pero la dosificación exacta es una medida de la cuchara por dos líneas de activador. Recuerden, siempre incorporamos con los dedos tratando de incorporar la mayor cantidad de activador y evitar que el activador se quede entre los dedos. y también nos dice las instrucciones que hay que mezclarlo por 30 segundos hasta que quede libre de vetas y de marcas. Una vez que logre incorporar estos 30 segundos perfectamente, en teoría, después de que yo tengo esto, saco un modelo, obtengo mi positivo y hago un encerado de cómo quiero mi carilla. Entonces, esto sería como el encerado. Y lo que voy a hacer con mi silicón es, por la parte palatina, voy a empujar sobre mi encerado hasta llegar al borde incisal. Entre más largo sea mi guía, más estabilidad voy a tener. Entre más gruesa sea mi guía, mayor estabilidad voy a tener. Entonces, les recomiendo hacer guías grandes, gruesas, para que tengan estabilidad, sobre todo si vamos a hacer varias carillas. ¿Ok? Entonces, continuamos con la presentación. Vamos a dejar que el silicón polimerice. En cuanto a estética se ha hablado muchísimo y hay muchos, vamos a decirlo, lineamientos estéticos, algunas personas les gustan más blanco los dientes, algunos más, vamos a decirlo, viejos o con un envejecimiento fisiológico. Hay personas que les gustan los dientes blanco refrigerador. En estética podemos decir mucho. Entonces, aquí la primera recomendación es en tu historia clínica pregúntale bien a tu paciente cuáles son las expectativas que tiene él al respecto de este tratamiento. Posteriormente, vamos a ver las indicaciones. Las indicaciones son amalgénesis imperfecta, fluorosis, pigmentación por tetraciclinas, envejecimiento fisiológico, obscurecimiento por traumatismo o por otros medios, cierre de diastemas, incremento de la longitud, forma atípica, microdoncias, dientes in dientes, transformación de dientes por ausencia, abrasión, atrición, erosión, dientes rotados, alteración de alguna angulación, daños o traumatismos, como es el caso de la práctica, que vamos a hacer guías de desoclusión y recuperación por una fractura, reparación cerámica por cerámica fracturada. Vamos a hablar ahora de carisma topaz y por qué elegir carisma topaz para la estratificación de una corona, perdón, de una incrustación, perdón, de una carilla en el sector anterior de manera directa en boca. Bueno, lo más importante de la línea de carisma es que, si mal no recuerdan, la composición de una carilla, de una, de un composito tiene que ver con varios factores. Y estos factores generalmente los pasamos por alto. Lo primero que hay que tener en cuenta es la composición de la matriz orgánica. Kulser ha innovado hace más de 10 años con una nueva matriz orgánica y es de las pocas marcas a nivel global que tiene una matriz orgánica diferente. Hay que recordar que la matriz orgánica más utilizada y que se sigue utilizando en la gran mayoría de las resinas es el famosísimo BIS-GMA o la matriz de Bowen. Lo que hizo Kulser fue cambiar la matriz y veremos cuáles son los beneficios que trae cambiar la matriz. Esta matriz tiene tres anillos o tres conectores que le dan una flexibilidad al momento de hacer la polimerización. Doctor, cuando tú estás polimerizando los monómeros vibran, se unen y son rígidos y cuando son rígidos la contracción es mayor. Entonces, lo que hace Kulser es una matriz con un núcleo rígido pero con tres brazos flexibles que aumentan esta flexibilidad al momento de la conversión por la fotopolimerización lo que nos reduce la contracción. Dicho en otras palabras, esta resina se contrae mucho menos que todas las resinas del mercado. ¿Y eso qué tiene que ver? Preguntarás, pues eso es lo más importante, ya que el principal factor que crea el desajuste marginal de nuestras restauraciones es el estrés de la restauración en el ángulo lo que causa microfracturas. Por lo tanto, esto creará que la resina que tú hiciste a la larga tenga microfracturas y fracase. Hoy en día los estudios comprueban que cuando la mayoría de las restauraciones hechas a nivel global, el 80% de ellas, de las restauraciones hechas a nivel global son por fracasos en una restauración anterior de resina. por esto precisamente, porque se contrae demasiado la resina, hay microficación y hay caries secundaria. Otra de las factores más importantes para que tengamos este bajo nivel de contracción es la cantidad de relleno que tiene la resina. Culser tiene una de las resinas con mayor cantidad de relleno, 59% del volumen total de la resina es relleno, eso es altísimo. Por lo tanto, entre más relleno tiene, es más dura. Vamos a decirlo de otra manera, puedes ponerle acero, puedes ponerle circonio adentro de la resina, pero tienes tres perlitas de acero y de circonio y la resina no va a ser resistente porque va a tener demasiada resina, demasiado bisgemea. Necesitas combinarlo con el relleno. Recuerden que el relleno es el que te da la dureza, te da el pulido y te da la traslucidez. Entonces, entre mayor relleno tenga, voy a tener mayor dureza, mayor traslucidez y mejor pulido. Y si eso lo incorpora en una buena matriz, voy a tener una mejor resina. Y lo tercero es el tamaño de la partícula. Entre más fina es la partícula, también nos va a dar mayor estética. Voy a poder pulirlo mejor. Entonces, si es muy, el relleno es muy nanométrico, muy pequeño, perdemos fuerza y no te vamos a tener fuerza para soportar cargas oclusales masticatorias. Si tenemos un relleno muy fino, muy grueso adelante, perdemos pulido. Entonces, debe haber una mezcla entre micro relleno y nano relleno para que pueda soportar cargas masticatorias y tener alta fuerza a la flexión o alta resistencia a la flexión y un buen pulido y estabilidad cromática en el sector anterior. Esto se logra con el tipo de relleno y el tipo de relleno es vidrio, dióxido de aluminio y bario. Recuerda que el bario es radiopaco, por lo tanto, las resinas te mejora tu diagnóstico tener resinas radiopacas. Entonces, tenemos vidrios de aluminio que son altamente translúcidos, óxidos prepolimerizados altamente dispersos, nanoparticulados microhíbridos en tamaños de partícula entre 5 micrones y 5 nanómetros que nos dan la combinación exacta para tener una resina de alta gama, de altas prestaciones en tu consultorio para poder hacer este tipo de restauraciones con predictibilidad clínica a largo plazo. ¿Ok? Entonces, recuerden, ya no estamos utilizando BIS-GMA ni tampoco UDMA ni nada de eso, estamos utilizando BIS-GMA, perdón, que es lo que les decía, no estamos utilizando BIS-GMA, ahora estamos utilizando la MATE-CD. ¿Y qué es lo que pasa o por qué se dejó de utilizar BIS-GMA? BIS-GMA, si ustedes ubican la miel, hagan de cuenta que BIS-GMA tiene la consistencia de miel fría o congelada. Si ustedes tratan de incorporarle un relleno o azúcar o algo a la miel fría o congelada es prácticamente imposible, por lo tanto le tuvieron que poner un diluyente, este diluyente se llama Tecma y hay otros diluyentes como Varejma, Tecma y muchos más, pero el diluyente hace que el BIS-GMA se contraiga. La gran diferencia de estas resinas es que al incorporar este triciclo de cano que es una matriz orgánica nueva con los perlas o con los rellenos de vidrio y aluminio y bario prepoluminizados altamente dispersos logras mejores canenas, logras una mejor tasa de conversión y logras una menor contracción. ¿Ok? Bueno, es un poco de la información que les quería decir a grandes rasgos esto lo que les quería compartir acerca de la calidad de las resinas Culser. ¿Ok? Y que recuerden por qué se da esto. ¿Ok? Error en mi presentación aquí no avanzó mi video. Porque los videos, los, los, la resina siempre se va a contraer hacia el centro dejando estrés en las paredes de la resina y que teniendo una resina con menor estrés es mejor y menor el riesgo de que sufra daños con el tiempo. La otra cosa que les decía es que este tipo de relleno nos permite un mejor intercambio de luz, una mejor polinización y un mejor desempeño clínico. Claro que siempre doctores hay que ponerle estudio a las palabras y todo lo que les acabo de decir está clínicamente comprobado a través de muchos estudios hechos en Alemania, Japón, Inglaterra, donde se demuestra que la capacidad de la resina es mucho más resistente por ejemplo a las medidas de flexión o a la resistencia a la flexión o lo que llaman dureza que es mucho mejor en contracción por arriba de otras marcas en el mercado. Aquí otro estudio de nuevo que comprueba que el estrés por contracción es menor y la resistencia a la flexión es mayor y así vamos a ver muchos estudios como la resistencia a la fractura es mayor o por arriba del promedio de las resinas del mercado que tiene un envejecimiento importante o bueno ¿qué quiere decir eso? Que se va a ir haciendo vieja con el diente y que a la larga no se van a ver cambios cromáticos no se va a ver es muy empática con el antagonista con el diente adyacente que el grado de conversión es mayor ¿qué es el grado de conversión? eso no lo hablamos esto es de todos los monómeros que hay en una resina y que están estos monómeros vibrando y se unen a la cadena principal no siempre se unen todos hay algunas resinas que no se unen al 100% entre más monómeros quedan libres la resina puede tener o comportarse de una manera incorrecta y de hecho hay estudios que esos monómeros que no se han convertido pueden ser dañinos para la salud en resinas de baja calidad por lo tanto entre mayor cantidad de monómeros se unan a la cadena principal se llama tasa de conversión la resina es más estable y más biocompatible o tiene menores probabilidades a generar algún agente o efecto adverso en la salud de nuestros pacientes como les decía es muy radiopaca para mejorar el diagnóstico resiste al desgaste y varios estudios como la resistencia al desgaste contra otras resinas lo hacen bastante equilibrada para tener mejor productividad clínica a largo plazo bueno y por último pulido el pulido es lo que le da la estabilidad dimensional final a la resina para tener productividad clínica doctores siempre hay que pulir las resinas y aquí hay muchos 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 me preguntan oiga es que yo al final a la resina le paso un poco de bond y ya no necesito pulirla y la dejo así graso error es lo peor que puedes hacer si tú al final le pasas bond a tu resina para dejarla pulida lo que vas a causar es que vas a dejar los enlaces la capa inhibida de oxígeno abierta y la resina va a quedar vamos a decirlo ávida de llenar ese oxígeno y vas a tener microfiltración vas a tener color o sea se va a adherir color los pigmentos de la comida se van a adherir y no vas a estar en estabilidad dimensional en tu resina malo no lo hagas hay otros que me dicen bueno es que tal casa comercial tiene un compuesto a base de glicerina que lo embarro lo fotocuro y queda pero no hay nada créanme no hay nada como pasar presas ya sea de 8, 16, 32 hojas como pasar hules de grano grueso fino y mediano ultra fino para terminar con pelos borlas para darle brillo natural a tu resina entonces el pulido de nuevo es lo que le da estabilidad dimensional a tu resina no se lo va a dar la capa de glicerina para fotocurar y mucho menos se lo va a dar tu bond como opción para pulir la última capa ok debemos de pulir y vamos a ver también otra cosa importante a pesar de que Culser cambió la matriz orgánica y tu podrías pensar que no va a funcionar con otros sistemas de adhesión que no sean Culser este estudio comprueba que lo vas a poder utilizar con cualquier sistema de adhesión sin embargo te recomiendo firmemente que utilices los sistemas de adhesión Culser esto es no intercambies sistemas de adhesión y Boclar o 3M o Bocco con Culser y viceversa aunque las resinas lo toleren no es recomendable ok y esto lo que les decía estabilidad de color que con el tiempo las personas que toman mucho café o vino las resinas tienden a pigmentarse si tú tienes un buen pulida y una buena relleno la capacidad o la posibilidad de que resista el color es mayor y por lo tanto vas a tener estabilidad cromática de tu resina entonces como has visto tengo estabilidad física pulido estabilidad cromática fuerza resistencia flexibilidad baja contracción alta tasa de conversión lo que hace una resina de muy alta gama para ser utilizado en el sector anterior bueno como dijimos hay que tener los tutoriales que lo comprueban y dejo los datos finales esta es como la foto que vale la pena vean la capacidad la resistencia a la flexión que tiene esta resina 145 megapascales de resistencia a la flexión les doy un dato hay una norma oficial internacional que se llama la ISO 4049 ok se ve ahí ISO 4049 ok la ISO 4049 dice que para una resina poder ser considerada como una resina para poder ser utilizada en el sector posterior y anterior o sea una resina dual o híbrida o que puedes utilizar en el sector posterior anterior debe tener una resistencia mayor a 80 megapascales a la flexión si puedes ver algunas de las resinas de Culser llegan a casi el doble 170 megapascales pregunta a tu vendedor que resistencia tiene la flexión que resistencia o fuerza tiene y sobre todo que contracción entre menores el grado de contracción y mayor es la resistencia y la flexión es una resina más resistente con mayor predictividad clínica porque tiene una gran concentración de volumen de relleno hablamos del 59% en un sistema nano híbrido que tiene micro moléculas o micro tamaño de partícula y nano tamaño de partícula ok vámonos eso fue muy técnico vámonos a la parte ya que nos interesa la parte cosmética carisma topaz tiene un sistema cosmético para hacer esto especialmente donde tengo resinas opacas que son resinas opacas que tienen mayor opacidad para evitar la translucidez si yo pongo una resina con baja translucidez en una fractura como la que tenemos ahorita en este caso voy a comentar o que vamos a hacer se va a tender a ver negra porque va a traslucir el fondo de boca negra se va a ver gris entonces vas a poner un opaco en la parte más básica o más posterior e inferior de tu restauración para evitar el contraste de grises doctor podemos interrumpir cuando no es el caso de un segmento anterior en el borde incisial tenemos las resinas universales que las puedes utilizar en cualquier parte del diente pero cuando queremos lograr un segmento de alta estética con esmaltes o bordes incisales altamente translucidos exclusivamente el borde incisal tenemos también los colores adecuados dicho de otra manera tengo perdón no fue una dentinas opacas uno para evitar la translucidez o dos enmascarar dentinas escleróticas cafés negras con tatuaje de amalgama o que han sufrido grave daño por caries que tenemos la dentina muy oscura nosotros queremos enmascarar esa dentina muy oscura necesitamos tonos opacos dos tonos universales que todo el mundo utiliza utilizamos el colorímetro de Vita y tres los tonos incisales para dar una mayor efecto estético en el borde incisal y la cuarta gran ventaja de esta resina en cuanto a los colores se refiere tenemos tonos bleach si eres de los que les gusta hacer blanqueamiento o tus pacientes te piden blanqueamiento verás que a veces el A1 no te da y que necesitas algo más blanco que A1 o B1 entonces tenemos el tono BL que se llama bleach que es un tono extra blanco para pacientes que les has hecho o que vienen a tu consulta con blanqueamientos previos ok de nuevo la información química y la composición de la resina para que no se les olvide todo esto al final no sirve de nada doctores si no tienes un buen adhesivo de adhesivos no voy a hablar mucho es muy rápido solo te recomiendo que estés en la octava generación que se llaman adhesivos universales doctor ¿podemos hacer preguntas? vamos a utilizar en autograbado grabado selectivo y grabado total perdón grabado selectivo autograbado grabado total que es a base de agua que tiene una gran cantidad de potencial de hidrógeno o sea es muy ácido que nos permite hacer auto adhesión y que eso nos va a ayudar en algunos aspectos para hacer la clínica más rápida ¿cuál es el beneficio de los adhesivos de octava generación? tengo una llamada del sistema dígame doctores vamos a hacer preguntas primero vamos a mandar unos saludos ahorita que ya nos está escuchando el doctor la primera pregunta que este que les necesitamos hacer es por lo tanto no sé si te pudieras regresar a la a la diapositiva en donde muestras las las diferentes resinas de Culser nos está preguntando el doctor Aldo Alonso González Lara que si entonces de las tres la mejor es la Diamond doctor Lara en efecto la mejor es la Diamond ¿cuál es la diferencia entre Diamond y Topaz? uno la resina Diamond tiene mayor contenido si ves de partículas de relleno lo que la hace más resistente sin embargo para algunos clínicos que utilizan la 3M la 3M es una resina muy fluida que se escurre mucho cuando tú utilizas Diamond la sientes muy dura de un inicio entonces lo que sacó Culser es una resina Topaz que tiene menor cantidad de relleno obviamente es menos resistente no tiene tan buenas propiedades pero se comporta más como la resina 3M es más fluidita a mí en lo particular cuando cambié de marca de resina sí me pasó lo mismo la sentía muy dura hoy te puedo decir que hace poco intenté utilizar una resina de otra marca y me pareció demasiado escurridiza slurpy le dicen los gringos o sea se escurre la resina Diamond es más resistente pero más consistente y algunas personas no les gusta por eso recomiendo Topaz porque tiene una buena buen equilibrio buena resistencia buenas propiedades y menos durita nos está preguntando también con respecto a la fluorescencia la doctora Lili Valdés fluorescencia lo vamos a ver adelante la resina tiene fluorescencia y vamos a ver fotos donde se demuestra la fluorescencia gracias doctor ¿alguna otra pregunta? no tenemos saludos la doctora Patti Campero manda saludos así como Yolanda García desde Emiliano Zapata en Hidalgo también Ariel Serrano dice que buenos días a todos los colegas tenemos también otros saludos no ya hasta ahí gracias doctor gracias perdón tenía apagado el micro porque el video me hizo estragos bueno vamos a seguir adhesivos octava generación rápido ¿por qué octava generación? porque lo puedo utilizar con cualquier material lo puedo utilizar en cualquier técnica ¿y por qué lo puedo utilizar? apréndanse este chart doctores y hay que hay que poner un poco de ciencia y hay que entender tiene un monómero ácido que nos va a permitir una mejor hibridación ¿y por qué va a permitir una mejor hibridación? porque tiene el solvente a base de acetona que es más hidrofílico ¿qué quiere decir eso? anteriormente teníamos etanol como solvente y no es tan hidrofílico no penetraba tanto y la capa de hibridación es menor cambiamos el solvente pero sobre todo se le añadió MDP MDP son ácidos fosfóricos que permiten la adhesión de este tipo de adhesivos universales a no solo diente sino también a otros materiales que vamos a ver a continuación entonces cuando digo diente es dentina esmalte y cemento y que clínicamente comprobado vas a poder estar perfectamente heredido independientemente de la técnica de adhesión que utilices a dentina y esmalte comparado con otras marcas comerciales y cuando lo utilizas con un primer lo puedes utilizar incluso para vamos perdón dos segundos dentina y diente normal como lo has utilizado siempre nuevo metales no preciosos metales preciosos circonio y cualquier composito de laboratorio eso es lo que lo hace universal y por medio de un primer lo vas a poder utilizar en cerámicas de sílice o los que le llaman cerámicas de vidrio lo que es disilicato de litio sin necesidad del uso de un ácido lo que nos permite hacer reparaciones en boca entonces realmente son adhesivos muy versátiles de gran vamos a decirlo uso en el consultorio ya no está teniendo un adhesivo para metal y otro para cerámica y otro para tal es un adhesivo que te va a dar todo metales metales no preciosos metales preciosos composite circonia y cerámicas de vidrio con el uso de un primer sin utilizar ácido la verdad es que utilicenlo lo recomiendo mucho podrías pensar que es más alto el precio que los adhesivos que hay de la competencia sin embargo la versatilidad uso y características valen la pena el precio que pagas por este nuevo tipo de adhesivos ya que realmente funciona mejor que los adhesivos más utilizados en el kerámico odontológico una sola botella muchos beneficios circonia alumina silicato muchas muchas opciones y el tercer punto que quiero mencionarte aquí otro ojo importantísimo antes de ya pasar a la práctica es doctor ¿cuál es el protocolo? ¿seco o no seco? me dijiste que es hidrofílico ¿qué tanto debo secar? pues aquí está la respuesta en dentina seca menos del 20% el gondestandar es 30 20 es tolerable dentina seca menos de 20 dentina oveja llegamos a 30 30 pascales no se conseguían en dentina hace 20 años se conseguían solamente en esmalte pero fíjate cómo baja en dentina mojada es muy importante que la dentina esté húmeda no mojada otra parte importante si se te contamina antes de aplicar el adhesivo inicia de nuevo porque si se te contamina una vez aplicado el adhesivo y fotocurado es lo peor que te puede pasar vuelve a secar vuelve a poner tu adhesivo y empieza desde cero porque bajas a menos de 10 menos de 10 es una adhesión deficiente vas a tener pérdida de esa restauración ok entonces dentina húmeda y evita la contaminación por lo tanto siempre debemos utilizar dique de goma aislamiento total que vamos a hacer en nuestra práctica un sistema que le llamamos de capas perdón tenemos una pregunta la doctora Patricia Campero dice una duda yo pongo mi base y después mi adhesivo es correcto o estoy mal doctora Campero la respuesta es depende de la profundidad recuerda que la dentina puede tener mayor cantidad de túbulos y mayor diámetro de túbulos conforme se acerca a la pulpa y esa dentina de mayor cantidad de túbulos con mayor diámetro de túbulos no es una dentina ávida de adhesión vas a tener demasiado aire vamos a decirlo recuerda que el cemento o el adhesivo se pega a la colágena de la dentina entonces cuando la dentina está muy permeable porque está muy profunda si es necesario poner una base pero solo en dentinas profundas doctores si tenemos dentinas intermedias y dentinas superficiales no pongan base porque estamos alterando la adhesión ok doctora Campero ¿qué tipo de base? aquí hay dos corrientes a nivel mundial la corriente que habla de poner ionómero de vidrio y de los ionómeros de vidrio que no tengan fotoiniciadores el ionómero de vidrio puro con floruro una una serie de personas lo dice Gerald Chick Luis Luis Echeverría Luis Erius Rivas lo dicen por ahí pero hay otra serie de doctores que dicen sellado dentinario Pascal Magnet habla de sellado dentinario ¿con qué hago un sellado dentinario? tome nota ojo gluma desensitizer entonces aplicas gluma desensitizer ¿y qué tiene gluma desensitizer? tiene glutaraldehído para inhibir romper modificar los microorganismos del odio dentinario y tiene cuatro meta si te acuerdas acá cuatro meta es lo que tiene el adhesivo la parte hidrofílica del adhesivo es cuatro meta entonces cuando tú utilizas un gluma desensitizer estás haciendo la parte hidrofílica de tu adhesión estás metiendo un componente resinoso dentro del túbulo dentinario para hacer unos tags o un sellado del túbulo dentinario y evitar la el movimiento del túbulo y lograr una mejor capa de hibridación entonces o utilizas ionómero de vidrio que tiene propiedades adhesivas y pone fluoruro o utilizas un sellado dentinario a través de gluma desensitizer que tiene cuatro meta ¿ok? doctor ¿usted cuál utiliza? yo utilizo cuatro meta cuatro meta o sea gluma desensitizer para todo sin embargo te puedo decir que muchos doctores les gusta más utilizar ionómero nos pregunta el doctor Aldo Alonso González que si pudiera repetir por favor las dos diapositivas con los componentes de gluma acabas de poner una no sé si fuera posible poner tantito la otra ahí está eso vamos a hacer esta es la primera diapositiva de la clasificación de los adhesivos ahí rápido imprima en pantalla copy paste screenshot listo siguiente la composición a través de acetona con un periodo potencial de hidrógeno muy ácido y la siguiente el componente recuerda que tiene cuatro meta todos los adhesivos tienen cuatro meta que es la parte hidrofílica todos los adhesivos deben tener metaclato todos los adhesivos deben de tener metaclato porque recuerda que la matriz de Bowen es diglicidil bicifenol metaclato y se va a venir metaclato con metaclato y el triciclo de cano de Culser tiene dos enlaces de metaclato en los extremos para poderse adherir entonces por eso todos los adhesivos van a funcionar la diferencia es que tanto cuatro meta y que es el vehículo y este es acetona que es hidrofílico y que previene la evaporación del agua porque vimos que cuando se evapora el agua baja tu proporción de adhesión y es uno de octava generación porque tiene MDP que este MDP es un oxidoso son óxidos de fosfato para que se pueda adherir a no solo dientes sino también metales óxidos cerámicos y composites doctor nos preguntan a Yeli Vicente Cabrera que si hay alguna marca de ionómero que recomiende para base con este tipo de resina cualquier ionómero funciona recuerden cualquiera que no tenga actividades foto iniciadores porque los fondos diseñadores las cánforoquinonas son muy agresivas para la pulpa entonces yo utilizo en mi práctica generalmente el de GC o el de 3M otra pregunta tenemos de Anaís Saavedra en el caso de los desensibilizantes ¿qué papel entonces jugarían aquí o no funcionan? bueno lo pongo de alguna otra manera Gluma Desensitizer es un desensibilizante recuerda que la sensibilidad dentinaria está dada o está la teoría más reconocida es la teoría hidrodinámica de Bramston que era de 1900 o de 1975 donde dice que el movimiento del túbulo dentinario el líquido tumulario se mueve y la prolongación citoplasmática de la fibrilla de Toms a través del túbulo dentinario o sea tiene una pequeña fibra nerviosa el túbulo dentinario se mueve y por eso hay dolor entonces la hipersensibilidad dentinaria se trata bloqueando el movimiento del líquido dentinario entonces lo que hace el cuatro meta es meterse al líquido dentinario y crear cetos bardas sellado o sea se mete al túbulo dentinario y se queda dentro del túbulo dentinario ahí y eso es lo que llamamos el microtax es lo que llaman la capa de hibridación entonces lo que hace un sellador o un tratamiento para la hipersensibilidad ya sea que lo utilices con hay de tres maneras sellando obliterando tapando modificando la luz del túbulo dentinario que lo haces a través de cloroestanoso a través de arginina o metiendo lo que mete es en sodain que es potasio para lo que hace el potasio es modificar la transmisión del impulso nervioso de la fibrilla de Toms o sea puedes hacer estos dos días ¿qué pasa? cuando se acaba el potasio regresa la sensibilidad pero si lo bloqueas con arginina o con 4-meta o con floroestanoso realmente bloqueas la causa que es el movimiento del túbulo ¿qué acción tienen? cuando yo bloqueo la luz tapo modifico este movimiento del líquido intratubular es que evito la hipersensibilidad ¿de acuerdo? ya no hay movimiento porque bloquea tapé es una capa de hibridación un tag en el túbulo de entinado y se evita la hipersensibilidad eso tiene que ver uno con el otro ¿ok? continúo entonces vamos acá vamos a crear un sistema de estratificación a mí me gusta y les recomiendo muchísimo este hombre Jordi Manauta un tipazo tuve el agrado de conocerlo cuando hizo el programa de UNITEC en México hoy en día vive en Italia y es parte del grupo que se llama Estilo Italiano síganlo en redes sociales hacen cosas bellísimas y este hombre hizo un libro que se llama Atlas de composites para estratificación le llamó Ledgers y en su máxima dice que para lograr restauraciones altamente estéticas debemos tener cuatro conceptos núcleos con gran color ¿qué significa eso? la parte central de tu diente como es la dentina como es el diente lleva gran color ¿qué es lo que vamos a hacer? dos ese color muy fuerte lo vamos a degradar desaturar le llama desaturación cromática que va a ir de cervical o sea el núcleo de gran color va a estar en cervical y lo voy a ir decolorando hacia incisal y también voy a ir de palatal hacia frontal entonces de manera que la parte más palatal y cervical va a tener mayor color y la parte más incisal y frontal menor color ¿qué logro con esto? capas cuando hago el segmento de capas está súper estudiado que le llaman el factor por cada pared el factor de contracción entre más capas y menos paredes menor contracción tiene y logramos una vamos a decirlo profundidad en nuestra restauración evitando restauraciones poli o monocromáticas si utilizamos restauraciones policromáticas ¿de acuerdo? Jordi Manauta ¿qué es lo que nos dice Jordi Manauta? según yo tenía otras cosas aquí viene adelante vamos a ver este caso rápido voy a pasar rápido los casos porque lo vamos a hacer después en donde dependiendo de lo que quiera el paciente siempre hacer análisis fotográfico fotoclínica intrapucal y extravucal siempre ver el análisis de la línea gingival hacer nuestro encerado diagnóstico tomar nuestras relaciones nuestras proporciones en este encerado ya sea diagnóstico físico o digital y recuerden que las proporciones que se recomiendan en la mayoría de los libros son las proporciones áureas esta es foto también muy importante donde el ancho o longitud mesio vestibular o mesio distal del diente es el punto 7 o punto 77 o proporción áurea contra el largo mesio o inciso cervical a veces utilizamos mockups y lo importante es primero hago un pequeño tallado del diente y aquí vamos a hacer dos cosas dependiendo de lo que quiera lograr hacer el tallado en este caso fue un pequeño tallado para evitar la línea de transición entre el diente y la restauración aplicamos el adhesivo y empezamos a hacer nuestra estratificación siempre la estratificación la empezamos en cervical y la seguimos hasta incisal para terminar con los bordes incisales de nuestra restauración fotocuramos y empezamos el pulido y damos la macro y microtextura las glóbulos perinquimatos y toda la microtextura para terminar con un caso así ok como pulo les dije hules fresas pelos pelo de cabra pelo de marta y al último gorlas ok va de nuevo presas 8 16 y 32 filos o hules grano grueso grano mediano grano fino y después de los hules borlas perdón pelos pelo de cabra pelo de marta siempre con pastas para pulir y al final borla borla seca borla darle le llamamos manta a los dientes y aquí está la pregunta de la fluorescencia la resina tiene bastante fluorescencia es muy estética igual que tiene opalescencia y translucidez ok comparación del segmento inicial y del segmento final bueno ya hemos hecho nuestra guía de silicón recuerden lóbulos lateral central y medio hiperinquimatos hay que ver la forma del diente si es cuadrada o triangular hay que seguir la anatomía y generalmente la anatomía lo que no hacemos es poner los incisales o nuestros dientes que llamamos esmalte en el tercio o en la unión entre diente y diente entonces vamos a poner incisales en interproximal y en la pared palatina vamos a crear nuestros mamelones y encima de los mamelones vamos a poner nuestras resinas cervicales perdón incisales recuerden siempre biselar el ángulo cabo superficial para lograr mayor rugosidad y de esa manera poder tener mejor adhesión después de la preparación viene la guía de silicón donde ponemos primero en el ton posterior mi resina translúcida si ven se ve grisácea esta transducción del negro y encima del gris van nuestros opacos y nuestros dientes perdón nuestras resinas de ventina o universales ok aquí hay varios casos puede ser de un solo diente o de todos los dientes están las guías de silicona ahí nuestra resina incisal nuestra resina de cuerpo y luego el pulido por enfrente más casos iguales incisal guía rompo modifico desgasto mi ángulo incisal mi ángulo cabo superficial ácido adhesivo y mis incisales ok es lo que vamos a hacer ahorita ahora pero que tanto prepara doctor como le hace yo vi que algunos no preparan depende de lo que querramos hacer las preparaciones van a tener que estar dependiendo de la profundidad o la preparación o la profundidad de la preparación va a tener que estar o va a depender de uno la pigmentación del diente dos la anatomía si está muy retentivo si quiero corregir defectos o mal posiciones entonces voy a hacer un desgaste de punto cinco si no quiero un cambio de color drástico una pequeña biselado si no quiero un cambio de color drástico para colores claros y planos pequeños de astemas si quiero cambios de color drástico tengo que hacer desgastes de un milímetro y si los cambios de color son severos por una tetraciclina necesito desgastar de un milímetro a dos milímetros porque si no se va a ver va a traslucir el café pardusco del diente de mi resina y se va a ver el diente no como lo planeé ¿de acuerdo? ¿cómo logro eso? con una bola de diamante una tronco cónica y las fresas de tres ruedas de diamantes doctor ¿dónde las compro? kulser tiene fresas y tiene juegos de fresas para carillas con estas características ¿qué tipo de chamfer o tipo de línea de terminación voy a poner chamfer? dos doctor ¿en dónde dejo mi línea de terminación en palatino? en el A en el B o en el C vamos a seguir la máxima de Schillingburg ninguna línea de terminación puede tener contacto con el antagonista dicho de otra manera la línea de terminación va a estar dictada por el antagonista si tengo una mordida borde a borde mi línea de terminación tendría que iría en C si tengo un overjet y un overbite bastante marcado pues mi línea de terminación podría ir en A no en C porque está marcado ¿me explico? entonces la máxima de Schillingburg la línea de terminación nunca van en contacto con el antagonista o con el borde o cruzal del antagonista ¿cómo preparo? primero se prepara con una fresa de bola mi línea de terminación si no tengo la fresa de tres canales pongo una fresa troncocónica y hago una muesca en el sector cervical medio e incisal y después rebajo esas muescas o pongo mi línea o mi fresa de tres de tres ruedas que trae ya mi profundidad marcada una vez que marco la profundidad con la de tres ruedas aliso con la troncocónica tenemos varias profundidades de tres ruedas puede ser de .5 1 o 1.5 y entonces así sería marco con mi fresa de tres ruedas recuerden lo importante de este marcaje voy a poner pausa un segundo recuerden lo importante de este marcaje doctores es que el diente tiene una convexidad si yo pongo mi fresa aquí se va a marcar más aquí y no voy a marcar acá entonces tengo que marcar incisal medio y cervical ¿de acuerdo? ¿qué más? y al final paso a mis fresas de de grano grueso grano mediano a grano fino dejo fino muy fino y terminado con una fresa de diamante de grano fino o color amarillo ¿sí? bueno preguntas o dudas vamos ya a la práctica de estratificación tenemos muchas doctor entonces primero pregunta el doctor Aldo Alonso González Lara el glume de sensibilizante que mencionó lo utiliza antes o después del grabado y enjuagado podría explicar por favor el procedimiento de uso de este doctor Lara depende básicamente de cómo venga tu diente si tu diente viene con caries o sea tengo una caries activa definitivamente lo utilizaría después del grabado y lavado este glume de sensitizer por sí solo vas a poder utilizarlo antes o después yo lo utilizo después del grabado y lavado entonces grabo lavo gluma adhesión y resina va de nuevo grabo lavo gluma lavo adhesión y resina si vieron hay dos lavados después del grabado y después del gluma ok otra pregunta Nayeli Vicente Cabrera pregunta si mi paciente es bruxista y tiene desgaste en incisal esta resina es recomendable doctora Cabrera ninguna resina va a ser para ese diente te voy a explicar por qué si es bruxista y ya ese paciente no le quitas el hábito para funcional del bruxismo le pongas lo que le pongas se lo va a reventar lo único que podría soportar un bruxista es una restauración de circonio ahora qué podrías hacer si no te quiere pagar restauraciones de circonio podrías y esto es una recomendación del doctor Antonio Bello Roch le pones una guarda la resina por sí sola no te va a aguantar un bruxista la vas a tener que proteger con una guarda y ninguna resina eh doctora ninguna resina te va a aguantar un bruxista siguiente pregunta doctor ¿cuál es el proceso de colocación del gluma de sensitizer? Lili Valdez pregunta si se fotocura Lili te lo digo ahorita para cualquier duda de cómo se aplican los productos les recomiendo utilizar entrar ver la página de Culser Info ahí viene toda esta información el proceso de aplicación del gluma de sensitizer es aíslo preferentemente y mandatoriamente aislamiento total con dique de goma no vale opat op tradam de iboclar no valen retractores aislamiento total eh yo recibo las recomendaciones del doctor Roberto Espinoza en su libro de resinas pongo y lavo con hipoclorito de sudo al 10% por un minuto después del lavado de hipoclorito de sudo al 10% por un minuto seco pero de nuevo a que quede dentina húmeda ¿cómo es eso? a chorro de aire o a succión o a alta succión hasta que la dentina se vea húmeda sin charco de agua aplico frotando por 30 segundos el área en cuestión ya sea la cavidad clase 5 lo que estamos haciendo 30 segundos de aplicaciones es bien importante porque es el tiempo que tarda en penetrar el 4 meta al tubo dentinario y hacer el septo la coagulación de la proteína del tubo dentinario lo que hace el 4 meta es coagular hacer un septo entonces necesito que pasen 30 segundos aire venteando un poquito aire por unos 5 segundos oiga no quiero que le des a todo a la jeringa no venteadito a que se se evapore el resto y lavo con mucha agua siguiente muchas gracias doctor recuerden por favor que todas las personas que están conectadas en GoToWeb van a recibir el día de mañana por mail tanto el link de esta página de esta plática para que puedan ver el video nuevamente como un certificado de asistencia a todos los que nos siguen en Facebook si quieren enterarse de próximos eventos pueden entrar a la página kulser.mx y en la parte del newsletter inscribirse para enterarse y también en Villa de Cortés con la doctora Ana Valderas ella les puede también invitar a todos los eventos que organizamos con Villa la página que dijo el doctor en donde se encuentra toda la información incluyendo la infografía de paso por paso de cada uno de los de los productos es kulser guión medio info punto mx gracias Helen alguna otra pregunta no por el momento ok que va a ser la práctica la práctica va a constar de como les dijimos tengo mi encerado hago mi guía de silicón vamos a recortar la guía de silicón y después viene el astratificado de posterior a anterior por medio de los opacos cuerpos e incisales utilizando toda la gama de colores de carisma topaz de manera que podemos lograr dientes más profundos ok eso es lo que vamos a hacer paso a paso entonces voy a dejar de compartir mi pantalla déjenme dos segundos y vamos a compartir solamente mi cámara ok ¿están viendo mi cámara solamente? si doctor ok voy a cambiar la cámara no voy a cambiar la cámara a la otra cámara ok estoy aquí con la otra cámara ¿de acuerdo? así quedó mi guía ya quedó polimerizada entonces lo que voy a hacer es importante unos recortes voy a poner con un exacto al borde al puro borde voy a llevar mi guía de silicón uno ahí está al puro borde de manera que quede el bordecito justo vean ¿de acuerdo? entonces hay doctores o hay algunos colegas que les gusta quitar el pequeño borde que queda aquí voy a dejar las dos opciones aquí el borde está ligeramente sobreextendido 10 micras y está aquí al puro borde hay doctores que les gusta así y hay doctores que les gusta así a mí me gusta que quede en el puro borde pero si hay que recortar para que puedas ver la línea de terminación perdón el la el el borde incisal ¿de acuerdo? una vez que recortamos este sería mi encerado ya no lo voy a ocupar este es mi paciente recuerde el paciente está aislado verifico que mi guía concuerde veo que nada me estorbe y que llegue al punto ¿de acuerdo? ¿qué tendríamos que hacer aquí? generalmente no corto atrás en boca porque les dije que entre más gruesa la guía es más es más estable en este caso si la voy a cortar para poder trabajar aquí para ustedes ¿ok? ¿qué tendríamos que hacer primero? adhesión si no pongo adhesivo no se va a pegar al yeso mi restauración entonces tengo que poner adhesivo recuerden al adhesivo lo pongo aplico una gota a mi brush y generosamente lo aplico a mi cavidad siempre siempre brush brush haciendo este movimiento de incorporación de tallado ¿cuánto lo voy a tallar doctor? 20 segundos tallo 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 ¿qué va después? aire aquí no tengo aire a la mano pero es aire ¿para qué? para que se volatilice ese etanol esa acetona y después del aire luz ¿ok? voy a sacar la luz para que no se vea en la cámara una vez que hice mi adhesión entonces sí ya voy a pasar a mi guía ¿cuánto tiempo de luz? gluma gluma bond que es un adhesivo de quinta generación necesita 20 segundos gluma universal bond el que estábamos viendo necesito 10 segundos entonces vamos a empezar ¿qué voy a poner primero? quedamos que vamos a poner primero CL que es el esmalte ¿cómo lo voy a aplicar? ojo aquí vienen los super consejos vean saco resina y con mi espátula depósito resina en una loseta les decía que estas resinas son muy durillas entonces lo que voy a hacer es voy a apachurar mi resina un poco para que se envuelva menos dura es un efecto se llama tixotrópico entonces apachurro mi resina si tú haces esto con la resina de 3M se vuelve super chiclosa y no se puede trabajar la apachurro ¿qué es lo que quiero? apachurrarla aquí y no en mi guía ¿de acuerdo? entonces voy a ponerme guantes un segundo ¿tenemos preguntas? un comentario ahorita acabo de pedir que les pongan un este un link para todas las personas que estén en Facebook que quieran obtener su certificado para que se metan a la sesión de GoToWebinar para que el día de mañana obtengan su certificado entonces ahorita se los van a poner en los comentarios tenemos una pregunta de la doctora Yolanda García ¿en este caso no requiere calentador para resina? doctora Yolanda no me acostumbré al calentador nunca me he acostumbrado lo que hago es esto apachurrarlo un poquito plá 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 si utilizas calentador podrías dejar la resina fluida y rico yo no me he acostumbrado al calentador si usted lo tiene úselo lo más difícil de hacer una carilla estratificada en el guía de silicones llevar esta resina a la guía y que no se me mueva porque recuerden que la resina no se va a pegar al silicón pero si se va a pegar a mi espátula entonces la llevo planita la llevo aquí y la técnica puede ser de dos maneras utilizas algún tipo de resina modeladora o todos los materiales todos todos los materiales de todos nuestros aplicadores como tengo mi capa inhibida de oxígeno se va a quedar pegada a la resina independientemente si es nitro de titanio si es flu free si es lo que sea entonces lo que yo hago es tener una paño algodón kleenex gaza lo que sea la mano entonces limpio y aplico limpio y aplico ahorita se me fue limpio y aplico limpio y aplico y eso es lo más difícil limpio aplico limpio aplico limpio aplico limpio aplico y lo que quiero hacer es llevar esta resina uno hasta el borde incisal y hasta el borde interproximal si ven limpio aplico limpio aplico limpio aplico y de esa manera no necesito comprar instrumentos mega especiales ni poder modeladores ni poner nada simplemente limpiar y aplicar limpiar y aplicar limpiar y aplicar constantemente ok una vez que logré una capa uniforme de resina de color translúcido que es mi esmalte bien colocada en toda la matriz entonces si llevo la matriz a boca posición en boca veo que no haya espacios que llega donde tiene que llegar y fotocuro fotocuro por los segundos que diga la resina y yo te les digo cuántos son son 20 segundos por efectos de la práctica a partir de hoy y solamente por hoy le voy a dar 10 a todas las capas porque si no nos vamos a tardar mucho en la fotocurada utilicen y vean cuánta cantidad de luz requiere esta que utilice 20 segundos siguiendo las instrucciones de Jordi Manauta en el libro de layers ahora voy a utilizar mi opaco y va a ir hasta atrás y hasta abajo el opaco ok el opaco dice 40 segundos y lo debes de poner 40 segundos yo no lo voy a poner 40 segundos por los tiempos de televisión ok quedó claro doctores miren como la resina está dura y conforme yo la manipulo se vuelve tisotrópica se vuelve más fluida aquí les voy a enseñar en esta práctica de la mitad para acá no voy a poner opaco de la mitad para acá si voy a poner opaco para que vean cuál es el efecto del opaco en mi restauración de acuerdo si no pones opaco tu restauración va a quedar muy translúcida se va a ver obscura al final entonces es muy importante poner opaco recuerden el opaco según Jordi Manauta va hasta abajo para crear un gran núcleo de color de saturación cromática de palatino hacia incisal entonces hago un gran bloque recuerden que grandes bloques conllevan grandes riesgos porque entre más es la cantidad de resina y más es el opaco es menos su fotopolimerización entonces en este momento dejo fíjense aquí un espacio del opaco aquí para que yo pueda meter mi cervical mi mi tono medio o mi tono de dentina mi tono universal lo que estoy haciendo es poniendo opaco hasta abajo del lado izquierdo pero quitándolo y llevándome opaco más arriba del lado derecho para que vean la diferencia cromática cuando no pongo opaco versus cuando pongo un buen opaco y lo llevo hasta arriba de un lado tengo opaco del otro no en el fondo de mi cavidad ahí si puse opacos parejo ok y le doy en teoría le debería de dar 40 segundos de luz le voy a dar solamente 10 segunditos por tiempos en la tele y se le debe dar luz por adelante y por atrás o sea quito mi mi matriz y le doy luz por atrás ok es muy importante darle luz perdón doctor tenemos una pregunta pregunta la doctora Nayeli Vicente si recomiendas hacer un diseño de sonrisa en aplicación directa con esta resina o lo consideras muy cansado para el paciente como lo mencionaste anteriormente sería mejor combinarlo con circonia no entiendo su pregunta que llama con diseño de sonrisa doctora si voy a hacer el sector anterior completo y me voy a extender en carillas a entiendo que el diseño de sonrisa es y eso corríjame doctora es presentarle al paciente un mock-up por medio de una bisacrílica no cuando voy a hacer este tipo de restauraciones directas no hago un mock-up si voy a hacer una restauración indirecta y voy a hacerlo de todo el segmento anterior y quizás si haga un mock-up de resina bisacrílica ok depende del caso generalmente estos casos son para hacerlos en un día y por lo tanto no voy con mock-up le enseño el encerado si el paciente me aprueba el encerado listo me sigo ok una vez que tenemos sin opaco con opaco vamos a poner mi diente mi color del diente el que haya visto el que quiera lograr esto es que significa el que haya visto el que quiera lograr si voy a hacer un sector completo de carillas en el sector anterior pues el diente que yo quiera lograr a uno a dos el que sea si es solo un diente como es este caso tiene que ser conforme a mi toma de color ¿están de acuerdo doctores? si voy a hacer un solo diente tomo color si voy a hacer varios dientes el color que quiera lograr ok tomo mi mi resina la pachurro y de nuevo llevo a boca fíjense llevo a boca la pongo y limpio para estratificar ok obviamente voy a necesitar mucho más resina en el lado izquierdo porque no he puesto tanto y voy a empezar a hacer mi microtopografía o mis efectos cosméticos ¿cuáles son los efectos cosméticos? mis mamelones ok se va viendo ya cubrí con la base y ahora aplico limpio recuerden aplico limpio aplico limpio encima de mi opaco y si ven dejando espacio para que en interproximal caiga mi color incisal dejo dejo un espacio en interproximal y aquí voy a hacer dos cosas un diente viejo el mamelón llega al borde incisal entonces a partir de mi borde incisal hago mi recorte del mamelón ahorita lo voy a hacer aquí estoy ya con mi forma tridimensional medio milímetro por debajo de mi borde incisal llevo mi dentina de masa y hago mi mamelón pequeños cortes se llama técnica de cutback llevo hasta arriba y después hago el cutback para hacer el mamelón ok ahí está el cutback un diente más nuevo tiene más espacio más de un milímetro entre mi línea mi dentina y mi incisal entonces aquí a menos de un milímetro voy a hacer mi cutback a ver si se nota este diente dejé un milímetro y vengo el cutback y aquí a partir de mi empiezo el cutback de esta manera este diente va a quedar muy translúcido no le he puesto opaco y dejé mi cuerpo muy abajo ahorita van a ver cuál es el efecto óptico que se logra una vez que puse mi dentina que si ven ya es casi como que todo el diente el 90% del diente fotocuro recuerden que estoy fotocurando acelerado estoy fotocurando menos tiempo por tiempos de televisión aquí estoy fotocurando ok fotocurando y al final voy a tomar de nuevo mi color CL que es mi esmalte claro viene de CL de esmalte claro topaz y voy a hacer una cubierta total de todo mi diente ahora ojo si ponen demasiado esmalte van a cubrir demasiado el A2 y les va a quedar más claro que A2 me expliqué entonces este esta capa de esmalte debe ser extremadamente delgada como pueden ver es translúcida no se alcanza a distinguir déjenme muevo acá entre más delgadita es más translúcida se alcanza a ver ahí déjenme ahí alcanza a cubrir se ve la línea entre el blanco y el negro es muy translúcida ok con mi matriz levanto esta capa que hice recuerden la aplico y limpio aplico y limpio y quiero ahora si llevar este color bien marcado interproximal recuerden que en interproximal debemos haber puesto y debe de tener algún tipo de separador puede tener teflón puede tener una banda celuloide puede tener una banda de metal doctor que utiliza usted teflón a mi me gusta más el teflón lo pongo muy rápido me gusta mucho como se maneja y rápidamente logro una muy buena aislado vamos a decirlo separación del contacto interproximal y como el teflón es muy delgadito me deja un contacto bastante bastante fino me expliqué teflón o matrices que utiliza doctor me gusta más el teflón ok ya que quedó esto así como burdamente vamos a decirlo de alguna manera recuerden trabajar sus glóbulos y sus perinquimatos aquí sí justo aquí después de trabajar mis glóbulos y mis perinquimatos aquí solamente aquí en la última capa puedo recomendarles que compren el signum liquid que sea su doctor repita así lo pide semilla de cortés signum liquid fíjate una gotita minúscula de signum liquid bien poquito a ver si alcanzan a ver una gotita microscópica pincel punta de goma punta de goma vean ahí punta de goma esto es flexible una embarradita de signum liquid pequeña y pincelo doctor es que yo había tal que utilizaba un pincel de pelo de Marta utilícelo doctora si ya lo utiliza utilícelo hoy es que yo vi que uno utilizaba un pincel de pelo de lo que sea utilícelo a mí me gustan los pinceles de silicón y el líquido modelador y de esa manera dejo una superficie súper lisa padrísima que me va a evitar pulir tanto tiempo o sea el pulido quedamos que se tiene que hacer mandatoriamente y solamente esparzo bien igual miren que bonito quedó súper lisito súper brilloso y eso hay que pulirlo ok con esto terminaríamos vamos a hacer una recapitulación rápida pero y quiero mostrarles dos cosas más que no se ve físicamente ok ahí está miren ahora voy a ponerle luz por atrás dos cosas que quiero mostrarle doctor es que yo vi que un doctor lo alizaba o le daba una capa de adhesivo vean que les decía que el adhesivo no sirve el adhesivo es color amarillo porque tiene una canforoquinona y cada vez que tú pongas amarillo si yo le doy amarillo va a quedar amarilla mi restauración a diferencia del signo líquido pues transparente ok entonces vamos a la recapitulación encerado sobre el encerado mi guía de silicón mi guía de silicón le recorto en el borde incisal después hago una pared posterior que voy a poner en la guía que para eso es la guía para hacer esta pared posterior de esmalte estratifico siguiendo el concepto de Jordi Manauta de desaturación cromática más oscuro abajo y atrás o sea cervical palatal más claro inciso vestibular logro o pongo opacos y adelante cuerpos e incisales y termino con mi incisal en toda una capa que cubre mi restauración con un vamos a decirlo sistema de modelador líquido de resina y mi espátula de silicón estoy sacando mi teléfono para que vean voy a poner luz por atrás a la restauración y van a poder ver no no se alcanza a ver como de un lado ahí se alcanza a ver de un lado tiene más color y del otro lado se ve más blanco esto aquí se ve muy bien porque estoy poniendo luz por atrás pero cuando es boca se va a ver más oscuro el lado que dejé sin tanto opaco ok si se alcanza a ver que un lado está más opaco que el otro y mi borde incisal más clarito ok con eso terminaríamos no sé si hay preguntas o comentarios cambio mi cámara y despedimos transmisiones si no hay más preguntas o comentarios doctor muchísimas gracias no tengo ahorita tenemos muchos saludos eso sí tenemos este pero preguntas ahorita ya no tenemos el doctor Piero Giuseppe Donato nos manda un fuerte abrazo desde Italia gracias también doctor este también saludos a Geli Jiménez a Nayeli Vicente a Yolanda García saludos a Ana Luisa Cantú que le da las gracias este Lili Valdez muchas gracias doctor excelente información saludos a María Luisa González a Lili Valdez me pregunta la doctora Marta Martínez Flores si fuera tan amable de darle nuevamente los pasos del pulido ok pasos del pulido voy a hacer una pequeña anuncio parroquial o anuncio tenemos el canal de Culser Latinoamérica en YouTube métate a YouTube pon Culser Latinoamérica y es un canal donde tenemos grabados cerca de 80 videos uno de esos videos es de pulido viene explicado a detalle lo que te voy a hablar depende de cómo te gusta hay gente que no le gusta hay como tres opciones de pulido vamos a decirlo con fierro con fresas y empiezas la fresa de 8 16 y 32 filos la fresa de 8 corta más la de 16 menos y la de 32 es para pulir entonces para hacer el corte y quitar todo la rugosidad de nuestro material ya que pudiera ser que lo estratificamos y que lo vemos muy bonito pero cuando lo vemos al microscopio quedan los espatulazos entonces con las fresas de 8 16 y 32 vamos a quitar esos espatulazos ok después tienes que meter hules hay hules una inmensa cantidad de hules Culser tiene una gama de hules que tiene un solo un solo granulometría entonces metes el hule si tienes hules de varias granulometrías primero hule grueso hule mediano y hule fino ahora bien importante tanto los hules como las fresas deben ir con agua y entonces alguno me dirá si doctor las fresas claro que van con agua pero no todos los hules los están metiendo con agua doctores porque ya los hules van montados en la pieza de baja entonces una de las cosas más importantes es meter los hules con agua ¿de acuerdo? para no elevar la temperatura del composite por arriba de 80 grados ya que está demostrado por estudios de Luis Ellis y por muchos estudios de que tú elevas el composite arriba de 80 grados vas a perder brillo por lo tanto hule suavecito con agua para que no mates el brillo de la resina después vienen los pelos o las cerdas vas a tener cerdas de dos tipos cerdas de pelo de cabra y cerdas de pelo de marta las pelo de marta son más suaves las de cabra son más duras entonces empiezas con cabra y después marta las cerdas puedes meter ya en las cerdas puedes meter pastas pulidoras de diamante de grano extra fino y al final para darle el brillo realmente vas a utilizar borlas o mantas lo que decimos paños y los paños borlas mantas como le quieras decir hay de dos tipos los paños de o las borlas de manta que es de tela y hay borlas de algodón de nuevo tela es más dura algodón es más suave y entonces le das primero a la tela y después al algodón estas van en seco sin nada pura borla ok eso sería metales hules cerdas y borla al final perfecto doctor ya contestamos parcialmente esta pregunta pero el doctor Ian Martínez dice buenos días me gustaría saber que sistema de pulido nos recomienda a veces pienso que algunos como Soflex producen mucho calor que recomienda para evitarlo ok ya lo contestamos parcialmente voy de nuevo Coolzer tiene un sistema de pulido de un solo grano que lo encuentro bastante bueno ok si estás utilizando Soflex yo creo que el standard world hoy en día es Soflex pero efectivamente generas mucho calor ¿qué estás haciendo? estás dando demasiada presión y demasiada velocidad entonces Soflex y todas las cerdas tienes que bajar la velocidad y bajar la presión ¿cuál es la técnica que te doy para saber si le estoy dando demasiada presión? el Soflex por sí solo no calienta calienta la velocidad y la presión ¿cómo sé si el Soflex le estoy dando la fuerza y la velocidad? cuéntelo en la uña así le das a tu uñita con el Soflex y dos o sea el Soflex no va así siempre va angulado va así y va suavecito si tu uña lo soporta nuestra uña soporta el calor hasta 50 grados cuando sientas calor en tu uña es que estás llegando a más de 50 grados le das de calor aquí y si tú la otra cosa calor velocidad menos de 5000 revoluciones fuerza si le das mucha fuerza o te quedas parado vas a calentar entonces es siempre moviendo siempre con baja revolución y siempre con poca fuerza esa sería mi recomendación para que no sobrecalientes con los Soflex porque vas a sobrecalentar con todo si le metes fresa sin agua vas a sobrecalentar si le metes hule sin agua vas a sobrecalentar puedes meterle agua al Soflex para no sobrecalentar de hecho el doctor Valerio Grieco también de Histero Italiano un colega italiano recomienda poner aceite menen para niños una gotita yo lo que hago es poner la saliva del paciente entonces le doy fum 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 le meto y le doy al diente para que la saliva me sirva de refrigerante ok entonces ya te di tres tips agua aceite menen pariños o la misma saliva del paciente para refrigerar el Soflex Zuli León Valdés le da las gracias Ari Sánchez pregunta para el pulido recomienda alguna pasta especial o solo discos hablamos de que pastas de pulido si utilizo pastas de pulido especial me gusta la divoclar por ahí hay una buena divoclar Abraham Antel pregunta ¿no requiere alguna capa de glicerina al polimerizar? ya hablamos de eso lo replaticamos hay unas casas comerciales que recomiendan la capa de glicerina para fotopolimerizar o eliminar o destruir modificar como le quieren decir la capa inhibida de oxígeno la glicerina no fotocura elimina modifica la capa inhibida de oxígeno ok otra pero al final doctor vas a tener que pulir y el pulido también elimina la capa inhibida de oxígeno entonces lo que estás haciendo es agregándole dinero a tu tratamiento y tiempo y hoy en día eso es valiosísimo entonces poner la capa de glicerina aparte de que tienes que comprar el pomito y darle segundos te está costando dinero y tiempo cuando el objetivo es eliminar la capa inhibida de oxígeno y eso lo haces puliendo en resumida yo no utilizo capa inhibida de oxígeno porque pulo Jules Lugo pregunta el adhesivo que presentan supongo que el glumabondo universal me sirve para cualquier tipo de resina doctor lo hablábamos en el inicio de la de la plática al contener cuatro meta y metacrilato todos los adhesivos son compatibles con todas las resinas del mercado si son de BIS-GMA o de TCD a ti te sirve sin embargo todos los todos todos los creadores de resina siempre te van a decir pero sirve mejor mi adhesivo entonces la respuesta es si lo puedes utilizar con otras resinas pero siempre es recomendado utilizar la resina con su adhesivo Sandra Medina Arce le mando un fuerte abrazo es compañera de la carrera Sandrita mucho gusto que bueno que te conectas Armando Camacho le manda saludos desde la ciudad de México gracias tienes flores le da las gracias doctor que que amable Armando Camacho Morán saludos al doctor Daniel gracias Lidice SJ padrísimo doctor me encantó gracias por la información me ayudó demasiado Ari Sánchez pregunta en qué costo da este tratamiento para el paciente no me gusta dar costos porque nos venden a veces algunas otras partes de la de México ok entonces lo voy a decir en pesos y tiene que ver muchas cosas doctores una de las cosas más importantes que tiene que ver y lo decía Manuel Farril en su libro es donde está tu consultorio y decía Manuel Farril en su libro si quieres cobrar como en las lomas pues tienes que estar en las lomas entonces en las lomas una carilla estratificada las lomas para los que no están en el distrito federal es como una de las colonias de mayor nivel adquisitivo a nivel nacional es así como San Pedro Garza García es como tabachines en Cuernavaca así mucho dinero puedes dejar una restauración de este estilo hasta 3 mil pesos por diente ok un promedio nacional porque es multicromática bien un buen promedio sea promedio alto 1500 que es la mitad de las lomas si lo haces por menos de 800 pesos estás regalando tu trabajo les recomendamos entrar a youtube en el canal de Cursor Latinoamérica ahí van a encontrar un webinar que hicimos de costos y manténganse al pendiente de las redes sociales porque también vamos a dar un curso de costos y la diferencia entre el webinar y el curso ¿cuál es doctor? el webinar dura una hora damos los los eventos generales y el curso hacemos con un excel el cálculo de tu clínica específicamente que tiene que ver con la hora sillón y la hora sillón tiene que ver con lo que pagas de renta de luz de teléfono y sobre todo lo que tienes en valor de tu consultorio entonces no solamente es cuánto cobras es cuánto me cuesta y no cuesta lo mismo en mi consultorio que en el suyo doctor tienes que valorar muchas muchas cosas ok ¿alguno más? perdí el audio perdóname doctor estoy hable y hable y no le quito el mute ya no tenemos más preguntas en GoToWebinar si tengo una pregunta más en Facebook la doctora Ariana Santos pregunta dice hola muchas gracias por la información y una pregunta ¿cuál es la duración de esta carilla en boca? doctora Ariana eso es imposible de determinar porque es como si compras un coche y te dicen estás exenta de chocar me explico o sea ningún seguro te asegura contra no chocar ok porque hay que ver si el paciente sufre un traumatismo de frente le va a durar sale de tu consultorio se cae en la escalera de 2 o 3 segundos o sea los traumatismos directos un cucharazo un yelazo un vasazo va a pasar lo va a romper ahora los estudios que publicamos en condiciones normales sin traumatismo sin hábitos pernunciosos sin consumos excesivos de muchas cosas y yendo a consulta a evitar poder solucionar o ver pequeñas grietas que puedes solucionar de una manera bastante rápida la supervivencia tiene que ir con hábito de comida hábito de limpieza muchos hábitos entonces no te puede dar un número pero los estudios que están muestran que una supervivencia por lo menos de 2 años en un paciente promedio si te lo da bien ok recuerda tiene que ver con los hábitos del paciente no con tu calidad de tratamiento la supervivencia tiene que ver con el hábito del paciente no con la calidad del tratamiento tiene que ver la resina y hay resinas que van a durar más que otras pero si el paciente no se lo cuida sale se cae saliendo del consultorio tu restauración duró una hora de acuerdo de acuerdo doctor muchísimas gracias ya no tenemos más preguntas ni comentarios les agradecemos muchísimo su presencia y muchísimas gracias doctor no olviden darle like si les gustó compártanlos nos vemos en nuestra próxima transmisión hasta luego y estén al pendiente de las redes sociales del depósito dental Villa de Cortés ah que bueno recuerden ya me acordé nos pidió Villa de Cortés Anita que hoy en particular y durante este mes me parece la resina Carisma Topaz tiene un precio especial en Villa de Cortés aprovechen que tenemos precios especiales para ustedes en Villa de Cortés comuníquense directamente muchísimas gracias hasta luego chau Gracias.